Valen Rodríguez es una modelo colombiana de 25 años, conocida por su éxito en Instagram y TikTok. Con su cabello castaño con tintes rojizos y sus penetrantes ojos marrones, su hermosura ha capturado el corazón de millones de seguidores en las redes sociales. Originaria de Medellín, Valen ha utilizado su encanto y carisma para convertirse en una de las influencers más populares de su país. A continuación te voy a mostrar unas imágenes que te van a hacer temblar de emoción, así que prepárate y quédate hasta el final. Desde temprana edad, Valen mostró un gran interés por la moda y la belleza. Su carrera comenzó cuando empezó a compartir sus looks y consejos de moda en Instagram, ganando rápidamente una gran cantidad de seguidores. Su éxito en esta plataforma la llevó a expandirse a TikTok, donde sus videos creativos y auténticos la catapultaron a la fama. Hoy en día, Valen es una figura influyente en el mundo digital, colaborando con importantes marcas. En su vida privada, Valen es una apasionada del fitness y la vida saludable. Le encanta entrenar en el gimnasio y compartir rutinas de ejercicio con sus seguidores. También disfruta de la cocina, experimentando con recetas saludables que promueven un estilo de vida equilibrado. Además, Valen es una amante de la naturaleza y encuentra paz y serenidad en las caminatas al aire libre. Aunque su carrera está llena de éxitos, Valen siente una profunda tristeza al estar soltera y caminar sola por la gran ciudad. Anhela encontrar a un hombre sencillo y humilde que la sepa cuidar de los males del mundo y le brinde mucho cariño y amor. Valen sueña con una relación genuina y sincera, basada en el respeto y la comprensión mutua. Ahora, si te gustó este video, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!